Bueno y penas entre 5 y 20 años de prisión pudiera enfrentar la actual diputada de la Vega por el partido revolucionario moderno Rosa Amalia Pilarte si es declarada culpable de lavado de activos como la acusa el ministerio público. Anobi Delgado está en directo con los detalles. Muy buenas noches Anobi. Adelante. Gracias, buenas noches. Graves para profesionales del derecho serían las consecuencias que pudiera tener la diputada de la Vega por el PRM Rosa Amalia Pilarte acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico cuyo expediente ya se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de sanciones entre 3 y 20 años de prisión con lo que una vez se determine si hay o no porque se presume la inocencia de la diputada si hay o no que ir a un juicio de fondo entonces en esa parte ya del juicio de fondo por la sentencia del caso Odebrecht que es una sentencia que hizo la Suprema Corte de Justicia regulando la jurisdicción privilegiada. Es el abogado Miguel Valerio quien explica dónde iniciaría este proceso especial. Iría a la Cámara Penal, ya no al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y luego tendría el derecho a la apelación. El jurista Idian Medina hace saber lo negativo que sería que la legisladora se mantenga con la inmunidad parlamentaria. Sería entonces una sola jurisdicción. De ahí en adelante ya no podrá entonces apelar la decisión emitida por la Suprema porque es el más alto tribunal. Por lo regular o a veces incluso le conviene que lo juzgue un tribunal ordinario. Ellos tienen la facultad, tienen esa facilidad también de que lo juzgue un tribunal ordinario. El proceso legal contra la diputada será llevado por el juez de la instrucción especial, Napoleón Esteve Lavandier. Según el Ministerio Público, la legisladora colocó en el mercado financiero más de 2.500 millones de pesos provenientes de actividades del narcotráfico. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias Anobi por la información. Y a propósito, la legisladora, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno, rechazó la solicitud de inscripción de la precandidatura a la diputada por la circunscripción número uno de la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilar T. López. Entre los considerando, se precisó que el pasado 1 de agosto recibieron la solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción contra la congresista por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, la Comisión dijo que reconoce que lo expresado no implica condena contra Pilar T., sobre quien reposa garantías de derecho al debido proceso para demostrar su inocencia.